Queremos resolver el sistema de tres ecuaciones lineales con tres desconocimientos utilizando el método de eliminación. Es importante tener en cuenta al resolver un sistema así que hay tres posibilidades. Podemos tener una solución, ninguna solución o un número infinito de soluciones. Para demostrar por qué es este caso, si graficamos estos en el espacio, cada uno de estos sería un plano. Si graficamos tres planos en el espacio, los tres planos se intersectan en un solo punto como vemos aquí. Hay una solución. Si no hay puntos en todos los tres planos como vemos aquí, porque dos de estos planos son paralelos, luego no hay solución al sistema. Y luego finalmente, es posible que los tres planos se intersecten, y tengan un número infinito de puntos en común. Como vemos aquí, estos tres planos se intersectan en una línea, y una línea contiene un número infinito de puntos, por lo tanto el sistema tiene un número infinito de soluciones. Así que volviendo a nuestro ejemplo, vamos a primera etiqueta nuestras ecuaciones para mantener las cosas organizadas. Llamamos a esta ecuación A, ecuación B, y ecuación C para el primer paso, queremos seleccionar dos ecuaciones y eliminar una de las variables. No importa cuáles dos ecuaciones o cuáles son variables, pero vamos adelante y utilice las dos primeras ecuaciones y elimine los términos Z, si queremos agregar estas dos ecuaciones juntas y eliminar los términos Z, queremos que los términos Z sean opuestos. Entonces, si esto es, 3Z o 3Z, queremos que sea más 3Z, entonces, lo que haremos es multiplicar la ecuación B por menos 3, y agregarla a la ecuación A para nuestro primer paso. Así tenemos menos 3X ecuación B más ecuación A, bien, menos 3X a ecuación B sería 3X más 6 y más 3Z igual menos 9. La ecuación A permanece igual. Aviso como cuando agregamos estas dos ecuaciones juntas, porque los términos Z son opuestos, esto sumaría a 0, así que tenemos 1X o solo X más 7 igual menos 8. Vamos adelante y llame a esta ecuación D y ahora para el próximo paso, queremos seleccionar dos otras ecuaciones, pero ahora queremos eliminar Z de nuevo. Así que ahora vamos a enfocarse en la ecuación A y la ecuación C. Siempre prefiero agregar las ecuaciones para eliminar las variables. Entonces, queremos que los términos Z sean opuestos. Aviso como ahora mismo, son iguales, así que adelante y multiplicen la ecuación A por menos 1, y luego agregarlo a la ecuación C para tener menos un X ecuación A más ecuación C. Esto nos dará una ecuación que contiene solo X e Y. Y luego utilizaremos la ecuación con la ecuación D para resolver X e, y S o menos un X la ecuación A, solo va a cambiar el signo de cada término, S o 2X, y más 3Z igual menos 1. La ecuación C permanece igual. Ok, aviso como los términos Z son opuestos. Esta suma sería 0. Así tenemos 1X o X más 7 igual. Esto sería menos 8, así que iremos adelante y llamaremos a esta ecuación E, y ahora varnos a configurar la ecuación Y como sistema para resolver X e, y queremos resolver el sistema X más 7 y igual menos 8 y X más 7 y igual menos 8. Y otra vez, esta era la ecuación D, y esta era la ecuación E, pero aviso como estas dos ecuaciones son iguales, lo que significa que tendremos un número infinito de soluciones. Pero solo en caso no reconocemos esto, digamos que queríamos eliminar los términos Y. Bueno, los términos Y son realmente tanto más 7 años. Lo que podemos hacer es multiplicar la ecuación D por menos 1, y agregarlo a la ecuación E vamos a hacer esto y ver lo que pasa. Tenemos X, 7 y igual más 8 y luego la ecuación E sigue mismo. Y si agregamos estas dos ecuaciones juntas, avise como los términos X y los términos Y son opuestos, por lo que esto suma a 0. Así que el lado izquierdo es 0, y en el lado derecho 8 más menos 8 también es 0. Entonces, cuando todas las variables se simplifiquen, nos quedaremos con una ecuación que sea verdadera o falsa. Si es verdad como tenemos en este caso, tenemos un número infinito de soluciones. Si esto sucede ser falso, no tenemos solución. Cuando tenemos un número infinito de soluciones como lo hacemos aquí, A menudo se nos pide que expresemos la solución de forma paramétrica, lo que significa que presentamos una nueva variable para expresar la relación entre X, y Z que produciría soluciones para el sistema. Por ejemplo, X, y Z no pueden tener solo ningún valor y satisfacer las tres ecuaciones. Deben estar relacionados de una manera específica. Por ejemplo, si echamos un vistazo a esa ecuación aquí, agregamos X, 7 y igual 8. Bien, si X, 7 y debe ser igual a 8, aviso si solucionamos esta ecuación para X. Agregaremos 7 y a ambos lados, podemos decir que X debe igualar 7 y más 8. Desde aquí, podemos presentar una nueva variable. Llamémoslo. Donde puede ser cualquier número real. Así que ahora avise si dejamos igual, podemos decir que X es igual a 7t más 8. Aviso ahora tenemos una relación entre sí, pero todavía necesitamos una ecuación para Z en términos de T. Entonces, lo que hacemos es usar estas dos ecuaciones para realizar la sustitución en una de las ecuaciones originales. Y resuelve por Z. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Mirar la ecuación B. Si queremos resolver esto para Z, agregaríamos a ambos lados de la ecuación y luego restar 3 hexaneutones a ambos lados. Al usar la ecuación B, podemos decir que Z debe ser igual a X, 2 y, 3. De nuevo, agregamos a ambos lados, restruimos un 3 hexaneutones a ambos lados, y luego cambiamos la orden de la ecuación. Y ahora para expresar Z en términos de T, sustituiremos 7t más 8 por 7 por i. Tenemos Z igual 7t más 8, 2t, 3, combinar como términos, 7t, 2t igual 5t, 8, 3 igual 5. Tenemos Z en términos de T como 5t más 5. Así que para cualquier valor de T, estas ecuaciones producirán una solución que satisfacería cada una de estas tres ecuaciones. Es importante reconocer que estas ecuaciones paramétricas no son únicas. Si dejamos X igual T o Z igual T, estas ecuaciones se verían diferentemente diferentes, pero expresa la misma relación. Y porque el gráfico de cada una de estas ecuaciones es un plano, y cada una de estas soluciones es un punto en los tres planos, la solución se expresa a menudo usando un triple ordenado. La solución tendría una coordinación X de 7t más 8, una coordinación de T y una coordinación A de 5t más 5, de nuevo, donde esté cualquier número real. Terminemos mirando el gráfico de esto. Aquí está el gráfico de los tres planos. Aviso cómo se intercesen estos tres planos en esta línea negra, y cómo hay un número infinito de puntos en la línea, es por eso que tenemos un número infinito de soluciones. Para cualquier valor de T en nuestras ecuaciones paramétricas, cada valor de X, Y y Z nos da un punto en esta línea negra. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.